La historia de la historia La historia de la historia La historia de la historia Dios les bendiga Soy Ricardo Barrera Para la iglesia de Cristo Ney A la cual agradecemos eternamente por su apoyo En lo que es nuestro ministerio No solamente aquí Sino sobre la faz del mundo Shalom y Ahabaha Hace más sentido Porque es cuando se siembra Cuando se va a iniciar todo Entonces las fiestas ceremoniales Las cuales eran siete Fiestas no estaban basadas en eso Una está basada en el inicio de año La salida de Israel Porque el año para los israelitas Comienza cuando salen de Egipto Y después de eso Después de eso Los panes sin levadura Y después de los panes sin levadura La fiesta de las primicias Indica Cuando los Los terrenos Dan su primer fruto Eso es lo que le entregas a Dios La pregunta es ¿Por qué? Porque ese es un principio bíblico Así yo le digo a los jóvenes de la iglesia Ya siempre se ha dicho esto A ver Los jóvenes ¿Ok? ¿Quién tiene jóvenes aquí? ¿Ok? Cuando tú tienes un joven Y empieza a trabajar Y gana su primer cheque Ponme atención ¿Gana su primer cheque? ¿Qué es lo que pasa? ¿Se lo quiere gastar? ¿O no? Ya I have money No, no Espérate Mi consejo para ellos es No te lo puedes gastar Dáselo todo a Dios No como mandamiento Sino como principio Dáselo todo a Dios Ay hermano Pero trabajé diez horas para esto Yo sé Tranquilo Dáselo a Dios Y luego mija Escucha Sacan el segundo cheque ¿Y qué pasa? Dáselo a tus padres ¿Honra a tu padre qué? Ay hermano ¿Pero cuándo me lo voy a gastar? Y luego sacan el tercer cheque No, el tercer cheque Y ahora sí Dáselo al predicador No, no Saca el tercer cheque ¿No? Entonces ahora sí gástatelo El principio tiene que ver con primicias ¿Te acuerdas tú cuando La primera vez Cuando te dieron tu primer cheque Cuando trabajaste ¿Quién se acuerda De la primera nómina Que le dieron? ¿Se acuerdan ustedes? Una emoción increíble Es increíble Wow, gané dinero Lo que Dios quería Que el judío Cuando sembrara el fruto Que esa emoción Esa primera emoción Esa alegría No es para ellos Es para Dios Porque Dios te dio la tierra Dios te dio el sol Dios te dio la lluvia Dios te dio la fuerza Así que Eso se lo das a Dios No que Dios lo necesite Lo que quiere Dios Es que Sigue primeramente El reino de los cielos Su justicia Y todo lo demás Viene por añadidura Dios está dando un principio La primicia es Dale a él lo primero Y las primicias No es lo mismo Que la fiesta De las semanas Las primicias El bikurim ¿Verdad? Que está aquí No es lo mismo Que el shabot O la fiesta del pentecostés Shabot de semanas Esto es De 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 la pascua A El shabot Son 50 días Y la palabra 50 En griego Es pentecostés Pentecostés Significa 50 Entonces De la pascua A A la fiesta del pentecostés Son 50 días Es lo que es Exactamente en días Pero que se celebra ese día La fiesta del shabot Indica La fiesta de las semanas La primera producción Del grano De la cebada Y del trigo Es lo que se le da A Dios La primera El primer corte Se le da a Dios Entonces que es lo que Está haciendo Dios Dios en las fiestas Establece Un principio De darle a Dios Y los judíos Están enseñando a ellos Estamos viviendo En una época De egocentrismo Tus hijos ganan Y a nadie se lo dan Nada más es para ellos No, no Dáselo a Dios Es más Yo le digo a los jóvenes Qué bonito es que Cuando vayan ustedes Al restaurante Y qué bonito es que Vas tú al restaurante Y todo Llegas tú con tu papá Y tu primer cheque Va y le dice Tu papá Yo voy a pagar la cena Ay, así Dice uno Guau No es que tu papá No pueda pagar la cena Es que honrar a padre y madre Es lo que tú tienes que hacer Y nosotros como adultos Si salimos a comer Con papá y mamá Escuchen hermano Nunca debemos dejar Que ellos paguen La comida Es una falta de respeto Al Señor Aunque tú te endrogues más Pagas la comida Papá y mamá ¿Por qué? Porque honra a tu padre ¿Qué? Ellos nos dieron de comer Por 20 años O 18 años En el caso mío 17 años Entonces tenemos nosotros Que proveerles para ellos Siempre Y el judío enseña eso Es el quinto mandamiento Honra a tu padre Y tu madre Entonces Si eso enseñamos hermanos Hoy en día Ya los hijos Ni saludan Ya los hijos O sea A veces cometemos El dolor en la casa Es que Es que mi hijo No es cristiano Él no tiene que ir A la iglesia Porque él no es cristiano No, no Así no funciona El judío no es Si él no es Si no es No, no, no Mi familia Servimos a Dios Aquí tú no tienes opción Aquí Yo y mi casa Serviremos al Señor No es como que Tú no eres cristiano Tú puedes hacer lo que quieras Aquí no funciona Y el judío sabe Que así no funciona Tú no tienes esa libertad Hasta que tú te independices Entonces ya tienes esa libertad Pero mientras tú vives en casa Todos servimos a Dios Y las fiestas aseguran Le da las primicias Les das este El primer corte del grano ¿Qué es lo que está haciendo? Las fiestas aseguran De que una persona Vaya aprendiendo Y aprendiendo Y nunca se le olvide Se le olvide Se le olvide Se le olvide las cosas Y era el sistema Que tenían los judíos Luego venía la próxima fiesta Que era la fiesta Este La fiesta de las trompetas ¿Verdad? El Shofarim O la fiesta del Kipur Era la próxima fiesta La fiesta de expiación Está la fiesta de expiación En el primer día Del mes de Tisri Y luego sigue la próxima fiesta ¿Para qué son las fiestas? Tiene el propósito De enseñanza ¿A quiénes? A los hijos Todos son memoriales Tú cuando haces la cena Tienes que explicar Por qué la haces Tienes que enseñar Por qué la haces Tu hijo desde pequeño Tiene que entender Que es algo solemne No se trata con un fariseísmo Es algo solemne Es algo serio Es algo especial Es algo que no cualquiera Puede celebrar Que celebramos nosotros Son detalles que tenemos que hacer Por eso nosotros Tenemos que Reyes y sacerdotes Esto es una parte La otra parte Es en la casa Eso es lo que tiene que ver Con reyes y sacerdotes Así que lo que hacían ellos Hermanos Los hebreos Para la educación Tendían a enseñar Varias cosas Varias conceptos Y con esto voy a ir acabando Para dejar un tiempo Para preguntas Ya todos sabemos Que es Shema ¿Va? ¿Qué es Shema Hermanos? Oír y Muy bien Ya sabemos Que es Ahabaj ¿Qué es Ahabaj hermano? Dice la mana ¿Quién sabe? Ya me mareaste Ya no sé Ni que es Emonaj Ni que es Ahabaj Ni que es Kimpur Ni que es Kupur Ni que es Kamad Ni que es Pesaj Estoy todo Entonces Ahabaj Es amor Amor ¿Ok? Había un sistema De enseñanza A los hijos ¿Ok? La mar Significa Aprender Pero cuando ellos Enseñan a los hijos A aprender manos Los provocan Aprender Los provocas Aprender A ver ¿Quién entiende Esa parte De provocas Aprender ¿Ok? Yo tengo un amigo Hermano de la fe Que era boxeador Cuando están entrenando El boxeo Hermanos Están entrenando El que el entrenador Lo golpea Con propósito Al que está entrenando Para que esta persona ¿Qué? Aprenda Y lo empieza A provocar Lo empieza A provocar Los judíos Provocaban A sus hijos Al aprendizaje Todos los días Todos los días Todos los días Los provocaban Aprendizaje A ver Dame los cinco libros De la Biblia Demelos Dámelos bien Estoy provocando No se asuste Estoy provocando ¿Qué? No, no, tranquila No, los primeros cinco libros En hebreo Entonces Provocar Significa Yo se los voy a enseñar ¿Cuáles son los cinco libros? Este, este Muy bien ¿Y qué dijo Dios Acerca de esto? Esto, esto, esto Nosotros no hacemos Eso con los hijos Ya Y los judíos Provocan a sus hijos A aprender Es un sistema Que ellos tienen Y que lo hacen A través de preguntas Así lo hizo Jesús Mucho Cuando tú ves El ministerio de Jesús Como él enseñaba Es a través de los métodos Que yo explicaba Era visual Era parábola Era alegoría Y preguntaba ¿Vosotros quién Dicéis Que soy yo? Entonces Aprendizaje Algo que no hacemos Nosotros hermanos Nosotros pensamos Que nuestros hijos Van a aprender Solamente cuando vienen A la iglesia Y ya Andele Exactamente Exactamente Es parte de esa De esa provocación Voy a terminar Con eso Hay mucho que decir ¿Ok? Pero lo que yo quiero decir Es que La diferencia Entre un seminario Y una campaña Es que el seminario Es largo Pero es una sobredosis De conocimiento Yo sé que es cansado Yo sé que es difícil Entiendo Pero vale la pena Y la iglesia Dedicaba tiempo Al estudio de la Biblia En el primer siglo Cosa que ya no hacemos El día de hoy ¿Eso quiere decir Que va a regresar A la hora de un poco? No sé si va a regresar Pero solamente Dios sabe Pero me entiendo Lo que estoy diciendo El seminario Es lo que hace hermanos Por ejemplo Hicimos un seminario Apenas en México 50 horas En una semana O sea agarramos Todo el domingo Desde las 8 Hasta las 6 de la tarde No todos se quedan Pero algunos son provocados Porque a los que les interesa Dicen A ver hermano No es que yo si quiero A ver Explícame Que es Porque yo quiero saber Todo esto Ahí me quedé con Hay muchos que No, ya no quiero saber Para ellos Que quieren saber hermanos Entonces extienden Entonces Lo que yo estoy haciendo En esta parte final Es Estoy haciendo un lamat Estoy provocándolos Al aprendizaje El judío sabía eso Y lo hacía a través De preguntas Yo les decía Le dije A ver hermano Como se dicen Los primeros 5 libros En Hebreo Dicen Híjole no sé Híjole no sé Lo estoy provocando Para que la próxima vez No se vea Como que no sé Lo va a investigar Pero ya mañana No va a ser los 5 libros Ya mañana Le voy a decir A ver Y podría decirme Cuáles son los 10 mandamientos En orden Dice Ahí hay 10 mandamientos ¿Sabe hermano? Lo acabo de provocar Dice hermano Saberé No es que tal si me equivoco ¿Sabe? Y son detalles hermanos Que cuando uno Cuando uno está Provocando a la iglesia Hermanos Hay hermanos Que mira Enséñame Dame más Dame más Me gustó Dame tarea Yo si me lo voy a aprender Entonces a la conexión A la cual yo sigo Así soy Los miércoles hermanos Así somos A ver Los 10 Los 10 mandamientos De memoria Y ahí están No no Y enfrente de todos No es que me da pena Aquí no le tiene que dar pena De memoria Si me lo sé Pero lo hago a sola No 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 Es provocar hermanos Porque algún día Alguien se los va a preguntar Y no va a ser como que en soledad Tienes que defender En frente a la gente Eso y tiene que ser Un pueblo preparado Para dar Testimonio Y para dar Defensa De lo que creemos Entonces quiero terminar Con eso hermanos Hay mucho que aprender La serie de libros Que escribo Son 5 libros El primero es este Son varios Muchos puntos importantes Pero el punto No solamente es el libro Es corroborar Porque no van Y investigan Lo que he enseñado A ver si lo que digo Es correcto Vayan a investigar Hay mucho que investigar Y después la pregunta sería ¿Qué más pueden hacer? ¿Qué más se puede hacer? Hay muchas cosas Que se pueden hacer Yo voy a estar orando Por ustedes Tenemos un canal En Youtube Se llama Ricardo Barrera ¿Quieres tomar Toda la clase Del libro de Hebreos? Ahí está La clase de Apocalipsis Ahí está La del Espíritu Santo Ahí estamos Tenemos como 5 o 6 Que estamos editando Entonces ahí van a estar Hermanos Si no tienes nada Que hacer un día Velas Escríbelas Pregunta Detalle Entonces Estoy provocando Estoy provocando Estoy provocando Estoy provocando La idea es que Eso tiene que ser Lo que yo le digo a mi hijo Tienes que provocarlo Todos los días A ver mi hijo ¿Y esto qué? Ellos tienen que leer Media hora la Biblia Todos los días Los niños de la iglesia Eso es leer Todos los días Tienen que leer media hora Todos los días ¿Hay escuela o no hay escuela? Si no leen media hora Todos los días No pueden ir a la salida De la iglesia ¿Qué es el Kafeiro? Gracias por ver el video.